PIP 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 Hola Me llamo Leonardo Hoy les voy a enseñar Una forma muy sencilla De Espera Cómo armar el cubo Rubik En ocho sencillos pasos Paso uno ¿Y qué tenemos que hacer? Pues Tenemos que armar una flor Con pétalos blancos El centro va a estar amarillo Con estas Cuatro piecitas Bueno, cuatro stickers Blanco Blanco, blanco, blanquititico Que ya tengo un armado acá Y pues Es buena suerte Ahora Llevamos este para acá Y Ahí ya tengo dos pétalos Entonces Aquí Y aquí Lo logré Tengo Tres pétalos A ver ¿Dónde está el otro? Ok, ok Aquí está Ya, ya Bueno Movemos este para acá Y ¿Ves? Ya tengo Los cuatro pétalos No importa si tienes una esquina El segundo paso Más sencillo Más sencillo de todos Bueno Realmente no sé si Pero Entonces ¿Ves este que tenemos Este sticker? Junto con su centro Del mismo color Pues Lo bajamos A la parte Blanca Y así Y así Seguimos Para armar La cruz Blanca Ahora ¿Ves? Acá Otra vez Lo bajamos Aquí Bajamos Y Aquí Bajamos Cuando ya Terminas este paso Tu cubo debería ver algo así Les voy a explicar Los algoritmos Para resolver el cubo Hay que entender Cuatro movimientos del cubo Rubik Derecha Izquierda Arriba Y frontal Paso 3 Ahora Vamos a armar La cara blanca ¿Ves? ¿Ves este blanco? ¿Ves este sticker blanco? ¿Y ves el de a par? ¿El de a la par? Tiene que estar Con su centro Diagonalmente Ahora Hacemos Un trigger Es En el caso mío Es L U L L Para abajo ¿Ves? Y ahora Movimos el sticker Que antes estaba Acá Hacia acá Y Y ahora Ahora Este sticker Y este Pasamos para acá Diagonalmente L L Y también Y también te puede pasar En casos de derecha Como R U Y R para abajo Es que no lo quise hacer Es que no lo quise hacer Porque Si no se me desarmaría Ahora L U L para abajo ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Hay un caso que a muchos les puede pasar Que es que aparece un Un sticker blanco Arriba Pues Eso no Eso Es incorrecto No se puede hacer el trigger Así Ahora Lo ponemos encima de uno Que no sea blanco Y hacemos trigger Pero con dos U Y Y Ya Ya Pum Ves Diagonalmente Sticker blanco Más sticker blanco Allá Allá Y Y Ya cuando terminamos el paso El cubo debería mirarse Algo así Y Así Ven Y Ya Hemos terminado El paso Tres Paso número cuatro Ahí Tenemos que formar Una T Al revés Al revés Teno como una marca Ahora Este Este sticker Lo tenemos que alejar De su centro Que sea el naranja Entonces Movemos la capa de arriba Y lo alejamos Y ahora Hacemos Un trigger A Al Al opuesto De esta piecita Ahora Arreglamos El minisito error Que hicimos Con Justo como Vimos en el Paso Dos Y pasamos El sticker Que antes estaba Aquí Hacia acá Magia No No Eso es algoritmo Ahora Esto Este Hacemos lo mismo Alejamos de su centro Trigger Y diagonalmente Y diagonalmente Ahora El sticker Que antes Estaba acá Se pasó acá Y así Hasta que Hasta que Terminamos Con la capa Del centro Y ahora Y ahora No Aún no sigan Porque Tienen que esperar Listo Ya Terminamos Ahora Les voy a enseñar Los algoritmos L para arriba L para arriba Y L para abajo R para arriba Y R para abajo U Y U Apóstrofe F Y F Apóstrofe Ahora Ya que les enseñé Los algoritmos Empezamos Paso cinco Ahora Tenemos que armar Una cruz amarilla Vea Si Si te sale El caso mío De una L Mini L Voy a poner En mini L Para que vean Mini L Ahí Ahí está En perfecta condición Para armar La cruz blanca Si te sale Una línea Haces el algoritmo Te sale esto Y ya Okidoki Vamos Ahora Mini L F U R para arriba U Apóstrofe R para abajo Y F Larme No importa si hay esquinas Ok Ahora Parece un pescado ¿Verdad? Eso es perfecto Ahora Vamos a Entramos a Paso Seis Vamos a armar Toda la Toda la Cara amarilla Y ahora Entramos a Este algoritmo R U R para abajo U R para arriba U 2 Y R Para abajo Ahora Si les sale esto De una vez Ya no van a tener Que hacer El paso 7 Si no Saltan de una Al paso 8 Pero Les voy a Enseñar Paso número 7 Ahora Hacemos otra vez L U R U L para abajo L L Para R Para abajo Y ahora Subimos R U R para abajo U R R para arriba U 2 R para abajo Ahora Entramos Paso 8 El paso Que arma todo Si tienen una cara Que está armada Esa cara Tiene que estar Viendo Para Allá Afuera de ti Y Paso número 8 Ahora Si Tenemos que hacer Este algoritmo F2 U L L L para abajo Y R para abajo F2 L para arriba R para arriba L L Digo U Y F2 No hay problema Si no te sale A la primera vez Puedes hacerla N cantidad De veces Pero si te va a funcionar Ok Ahora Seguimos Otra vez F2 U L para abajo R para abajo F2 R L para arriba R para arriba U U Y F2 Completamos El Cubo Ahora Ya terminó El tutorial Hasta luego U L para abajo R para abajo Gracias.